Topal, no me dejes a la banca No, por ese centro, culiao, que le pegaste al arco como a las weas, te merecí, wea No, eh, Lemo, jugaste extraordinario como lateral, weo De verdad Gracias, gracias, colacho, se agradece la polla Hay una indirecta, hermano, que no jueguen más de ese No, culiao, chupalo No, hermano, vestida, jugaste súper bien Cacho, la figura, hermano, ¿qué pasó? Todo, pal, no me dejes a la banca Está chupo Oye, qué, qué golazo Qué golazo, weo Nico, grábalo y suelo, por favor No, no, yo no subo, wea, yo Al menos que me den plata Tobal, no me dejes a la banca Ay, pero quiero par, eh, Andelson Ay, qué golazo, wea No, no me dejes a la banca Te la chupan Que lo malo que gola Oye, mira Oye, mira Oye, mira